con Rodrigo Sebastián Vázquez. Vamos a iniciar la actividad en este tiempo de deportes hablando del campeonato de tiro, lo que fue la séptima ficha de este campeonato que tuvo actividad el sábado a la tarde y donde justamente los resultados que se registraron este fin de semana, todo comenzó sobre las 14.30, la séptima ficha que tuvo en precisión rifle calibre 22.50 metros, allí fue primero Nicolás Pereira, 90 puntos del Círculo de Armas de Melo, segundo Joel Barassi, 86 puntos del Círculo de Armas de Melo y tercero Carlos Morales, 80 puntos del Círculo de Armas de Melo. En precisión, calibre 22, 25 metros, primero en pistola o revólver, calibre 22, Joel Barassi, 87 puntos del Círculo de Armas de Melo, segundo Richard Lima, también de Melo, 78 puntos y tercero Nicolás Pereira, 73 puntos. En lo que tiene que ver a la precisión, revólver calibre 38 y 357, 25 metros, primer lugar para Nicolás Pereira, 83 puntos, después segundo lugar Richard Lima, 73 puntos, tercer lugar Juan Pedro Neves, 70 puntos. En precisión, pistola calibre 9 y 45, 25 metros, primer lugar para Marcos Da Costa, 82 puntos, segundo lugar Raúl Suárez, 78 puntos, tercer lugar Joel Barassi, 76. Tiro práctico, calibre 9 y 45, primer lugar para Richard Lima, 95 puntos, segundo Joel Barassi con 84 y tercero Axel Bueno con 78 puntos. El tirador de la fecha fue Joel Barassi con 450 puntos, esto en lo que tiene que ver a la información que nos proporciona David Pimentel del Círculo de Armas de Melo, que nos pasa el detalle de todo lo que acontece cada vez que hay actividad. Este fin de semana se llevó a cabo la fecha número 7, que tiene que ver justamente con estos participantes, que como decíamos en el informativo, son de Melo, pero también llegan desde Minas y desde 33, lo hacen habitualmente cada vez que se lleva a cabo este campeonato o una fecha más, en este caso fue la número 7 en el polígono de tiro. Hablamos de turf, vamos a ir repasando ya con el clásico principal y los resultados que se registraron este sábado de la tarde. La primera carrera, premio aniversario Centro Unión Obrero, sobre 1.200 metros, ganó la Saina Indiana allí, en un tiempo de 1.1753 con la monta de Álvaro Silva. Segunda carrera de la tarde, premio oficina de deportes, 1.200 metros, aquí se adjudicó el Saino Talero, 1.16 con Julio César Méndez en las riendas, tercera carrera, premio Dirección Medio Ambiente de Intendencia de Cerro Largo, sobre 1.300 metros, triunfo del Saino Tranqueray, con 1.25, con las riendas de Federico Píriz. En la cuarta carrera, premio Dirección de Obras, sobre 1.000 metros, ganó el Saino Conosur, con el jinete Pablo García. La quinta carrera, premio del Estud, 23 de septiembre, sobre 1.000 metros, ganador el número 4.73, un tiempo de 1.03. En las riendas, Ricardo Jorge, la carrera número 6, se llevó a cabo con el premio Estud, el Olimpia, sobre 700 metros, y fue primero el Saino Viracho, con el tiempo de 42 segundos. Allí en las riendas estuvo Federico Píriz, la séptima y penúltima carrera, clásico Gema, triple corona, Intendencia Municipal de Cerro Largo, distancia de 1.100 metros, primer lugar para la Saino La Callejera, 1.10 para la monta de Julio César Méndez, y la última carrera de la tarde, sobre los 1.300 metros, premio Estud y Aras Soy Miguel, el primer lugar para el Saino Jalisco, Kat Birch, en un tiempo de 1.25, la monta de Federico González. Esta fue, entonces, la reunión número 13, que se llevó a cabo el sábado en el Hipódromo de Melo, Sistema Integrado Nacional de Turf. La próxima reunión se va a llevar a cabo el próximo 28 de octubre, aquí en el Hipódromo de Melo, es lo que tenemos para informarles justamente sobre la actividad de Turf en el Hipódromo, 8 carreras que se corrieron el sábado a la tarde, allí en el Hipódromo de nuestra capital departamental. Hablamos a continuación del Baby Fútbol y de Buenas Noticias, vamos a ver lo que pasó con el recibimiento de los campeones, categoría 2006-2007, hablamos de la Liga Melense que obtuvo este campeonato, estos muchachos que estuvieron bajo las órdenes de Celial Centena, y también, justamente, allí estuvo Julio Fernández y Neibar Silva. En lo que tiene que ver a la categoría 2006, participaron Fernandina, 33 y Melense, en la 2007 Fernandina, Costa de Oro y la Liga Melense. En cuanto, allí está la gente llegando, en la noche de este domingo, a la tardecita, a nuestra capital departamental, en lo que tiene que ver a los nombres de los protagonistas, justamente, que tiene que ver con la generación 2007. Diego Abella del Campo, Rodrigo Aceredo Araujo, Axel Amaral, Gama, Mateo Barbosa, Axel Alejo Becerra, Jonathan Brun, Germán Caltieri, Valentín del Pino, Juan Guarino, Joaquín Lima, Santiago Lizazuaín, Elvis López, Gervasio Muñoz, Bruno Rodríguez, está también Germán Ron Márquez, y Rodrigo Silvera Rosas. En cuanto a la generación 2006, agradecemos las imágenes de nuestra colega Cayo Falcón, estuvieron allí en la 2006, Mario Bocio, Santiago Brun, Tiago Burgos, Gonzalo Caldas, Renato Díez, Martín Falcón, Facundo Feo, Gonzalo Ferreira, Ignacio Gamio, Luis Medeiros, Washington, Menchaca, Valentín Moraes, Ramiro Olivera y Lucas Pérez. En cuanto a los partidos, en la categoría justamente 2006, 33 y Fernandina empataron 1 a 1. En la 2006 también ganó 6 a 0, 33 sobre, empataron, mejor dicho, 0 a 0. 33 y Melense y fue victoria de Melense 5 a 1 sobre Fernandina. En la categoría 2007 fue victoria de Costa de Oro sobre Fernandina por 3 a 1. Ganó Melense 5 a 0 a Costa de Oro y el último partido, Melense derrotó 2 a 1 a Fernandina. Primer lugar en la categoría 2006 para Melo, 4 puntos, 33 con 2. Segundo y último, Fernandina con 1 punto. En la categoría 2007, primer lugar para Melo con 6 unidades. Segundo, Costa de Oro con 3. Y tercero, Fernandina sin puntos. Felicitaciones para la gente de la categoría 2006-2007. A Centena, a Fernández, también a Silva, a Aurora Núñez, que nos proporciona generalmente toda la información que tiene que ver justamente con esta actividad de la Liga Melense de Fútbol Infantil, con buenas noticias, indudablemente, para los más chicos que ganaron y se consagraron como mejores del Este en 2006-2007. Seguimos el repaso, ya está con nosotros Rodrigo Sebastián Vázquez, al cual vamos a entrevistar en un rato nada más y ver imágenes de Cerro Largo. Ahora vamos a ir a formativas que tienen que ver con la cuarta división, con las de Cerro Largo Fútbol Club. Empezamos el repaso, allí está el partido que jugaron en cuarta división, no hubo actividad en sexta, en cuarta división jugaron Universal y Mellow Wanderers en cancha auxiliar en los diferentes resultados que se registraron sábado y domingo. Hubo actividad en los dos días, generalmente son los domingos, el sábado. Allí jugaron San Salvador y Juventus, fue triunfo de San Salvador por 4-1. Sauce le ganó 1-0 a Olimpia, Universal 5-0 a Mellow Wanderers, Boca 6-2 a Artigas y Conventus le ganó 1-0 a Nacional. En lo que tiene que ver, aprovechamos las imágenes y les contamos sobre el Cerro Largo Fútbol Club en la categoría juvenil, sub-19 con Albion, empataron 2-2 en la sub-19, sub-17 ganó Cerro Largo 2-1, mientras que en la categoría sub-16 fue empate con Villa Teresa 1-1, ganó Cerro Largo en la categoría sub-15 y en la sub-14 fue victoria de Cerro Largo por 3-2, esto en cuanto a resultados de formativas. Allí estuvo Federico Ducateli con las imágenes de este partido, que fue victoria de la gente de Barrio Arpí sobre Mellow Wanderers por 5 goles a 0. Un gran triunfo de Universal sobre Mellow Wanderers en la categoría en cuarta división. El próximo fin de semana habrá que ver qué pasa porque me dijeron por allí que hay actividad en las dos categorías, en cuarta y en sexta, pero hay problemas para conformar las ternas arbitrales. Habrá que ver, Fraile Muerto, seno local en dos categorías y también está en Ciudad de Melo. Habrá que ver si alguna terna de Cerro Largo viaja para arbitrar en sub-15. Todo eso se va a saber en un rato a esta hora, precisamente en la Casa de los Deportes Miguel Pedro Reboledo. Vamos a cerrar este primer bloque con básquetbol. La gente de Melo con Peter Irigoyen a la cabeza estuvieron en Minas, participando de un cuadrangular allí con la gente de La Valleja y de Maldonado. Entre otros equipos, el propio Peter Irigoyen nos pone al tanto de esta actividad del baloncesto. Fuimos a la Semana de La Valleja a un torneo de básquetbol donde era de selección, donde fue Rivera, Maldonado, la selección anfitriona a La Valleja y se arrolaron como invitados. Los cuadros eran cuadros con jugadores profesionales, muchos casos, técnicos reconocidos como Rodrigo Riera, que tenía Rivera, técnico de la Liga de Básquetbol, jugador de la Selección Uruguaya de Básquetbol. Y bueno, nosotros un grupo de amigos concurrimos. El primer partido perdimos contra la selección local, La Valleja. Hay que sumar el viaje, hay que sumar un montón de aspectos, verdad que ellos estaban muy fuertes. Perdimos por 30 tantos. Pero el día sábado nos recompusimos, agarramos fuerza, vimos los errores y bueno, le ganamos por dos tantos, 69 a 67, al seleccionado de Rivera. ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Cómo anduvo el grupo? ¿Cómo anduvo desde el punto de vista de que a veces no hay tiempo para practicar, los horarios son reducidos, todo el mundo trabaja? Sí, exactamente. Nosotros tenemos dos horas semanales de básquetbol, se sorprendían, ¿verdad? Nosotros tenemos los lunes y los jueves una hora en el gimnasio de, vamos al gimnasio del Caltieri. Con dos horas de básquetbol pudimos lograr un tercer puesto ganándole a Rivera, un cuadro que tenía jugadores brasileros, donde hay 4 o 5 clubes de básquetbol con técnico profesional como Riera. Bueno, nuestro equipo Cerro Largo pudo ganarle con todo el esfuerzo. Bueno, eso es muy importante. Acá tenemos, entramos en el podio y bueno. ¿Hay alguna otra fecha prevista, alguna participación de aquí a fin de año? Sí, sí, sin lugar a dudas. A partir de esto, del triunfo, vieron que éramos un grupo de amigos, jóvenes, otros gorditos, otros más veteranos. Dijeron, pero qué bien estos muchachos, se divierten. Nos invitaron, 4 y 5, estamos de noviembre en San Carlos, en un torneo. Bueno, después Rivera organiza el noviembre, la Semana Rivera. Nos invitó también para compartir, participar. Quedaron con la sangre en el ojo porque les ganamos, ¿verdad? Un equipo semi-profesional de ellos y nuestro equipo de amigos. Y ellos quedaron, bueno, dijeron, bueno, vamos a invitarlos también a ellos. También tenemos los veteranos que mayores de 35 años vamos a Valle, ahora el 4 y 5 también. Y bueno, un montón de actividades. Y bueno, un montón de actividades.